Aquí metí una pelota en el corazón del área, había una falta sobre la arquera del equipo de Santos que lograba tener este balón a profundidad, pero muy bien Alondro Ubaldo salía en primera instancia, luego ve que salta la trucha, la agarra con todo, llegaba el equipo de Santos por el centro, aparecía Olga Tazviña, ahí vamos a ver, está perfectamente alineada, pero yo insisto, yo pienso que tampoco hubiese sido fuera de lugar porque en primera instancia la pelota venía de un rival, otra llegada, bien la salida ahí de Toledo, que bien jala la pelota cuando veía que la acompañaba ahí Ramírez, que la baja con el pecho, vamos a ver aquí, la jala, el bote le queda muy alto, muy encima, la baja con el pecho y cuando la pelota viene resbalando de aire, la toca hacia un lado de la arquera, yo creo que califica para gol de la semana, disculpen ustedes, yo voto por esto. Aquí venía otra llegada del equipo de Santos, a modo estaba, si bien a media altura, se antojaba más que la pudiera impactar con la parte interna, ella llega y suelta la pierna derecha, la agarra muy abajo y la vuela, otra llegada, ahí sí la para, desborda Ramírez y la intenta cruzada, arrasa y apenas sale desviada. Llegaba el equipo de Juárez metiendo la pelota al área, se animaba con este calcetinazo a las manos fácil de Toledo, descolgada del equipo de Santos, que Estrada se envalentona, jalaba el gatillo, desde ahí no fructificaba la jugada, otra llegada muy suave por parte de Juárez, que no logró sonar la campana con peligro, bien aquí la arquera, con todo este...